Estamos con amigos, bueno, vinimos con Caro a pasar el fin de semana largo, justo mi cumpleaños. Hoy recibo un montón de amigos en mi casa, así que, bueno, feliz. Gracias a Dios tengo la oportunidad, después de muchísimos años, de pasar el día de mi cumpleaños en Tandil. Así que estoy muy contento y, sobre todo, disfrutaron esta gran ciudad que es la que me dio todo a mí. Y consolidando esta pareja, esta familia. Sí, sí, bueno. Estamos bien, disfrutando. Bueno, bueno, muy contento, obviamente, de que Caro me pueda acompañar este fin de semana largo, mi cumpleaños, esto vuelvo a repetir, vienen muchísimos amigos de Buenos Aires, de Mar del Plata, muchos amigos de acá, de Tandil, a celebrarlo conmigo todo este fin de semana largo. Así que, bueno, me ilusiona, estoy contento, viviendo un presente muy lindo. Con mucho trabajo los dos. Con muchísimo trabajo los dos. Yo ayer a la noche llegué de Madrid, que estuve haciendo acciones para una marca, fui a ver el partido de la selección, sigo con la televisión, con proyectos nuevos, Buscaro, muy cerquita de debutar en la pantalla de Telefe. O sea, la verdad que los dos estamos muy contentos, con muchas cosas lindas por delante. ¿Creciendo como pareja? Sí, siempre, siempre. Ensamblando cosas todo el tiempo, disfrutando los momentos, siendo precavidos en cada paso que damos. Así que, bueno, muy felices de estar viviendo el momento que estamos viviendo. Bueno, ya fuiste a ver la selección, te preguntamos dos segundos. ¿Qué te pareció? ¿Qué expectativas? ¿Se habló tanto? Sí, se habló muchísimo. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar con la delegación, o sea que lo viví desde adentro y, bueno, por ahí es un cachetazo. Se sufre, ¿no? Claro que se sufre. Yo como hincha se sufre mucho y más cuando tenés contacto con los chicos, con el cuerpo técnico, con la gente que estuvo ahí. Obviamente que lo sufren, pero bueno, hay que entenderlo como que es un partido de muchas pruebas, muchos cambios, debutaron muchísimos chicos. No jugó el equipo que por ahí tenía que jugar por esta falta de tiempo, de que el técnico necesita probar muchísimos jugadores para dar una lista dentro de muy poco tiempo, que es para el Mundial. Entonces, bueno, enfrentás también a la mejor selección del mundo, a mi entender, por ahí con Alemania y con Brasil. Son potencias donde jugaron los jugadores que van a jugar el Mundial. Y bueno, puede pasar lo que pasó. Pero bueno, es anecdótico. ¿Anoche lo viste a Juan Martín? Llegué, llegué. Te repito, aterricé a las 8 y media, tenía el auto en las 6, llegué acá a las 12 y media, pude ver el final del partido de Juan Martín, impresionante. La verdad que el esfuerzo que está haciendo para ganar cada partido es inhumano. Muy buen año. A su edad. Sí, yo le auguro lo mejor. La verdad que está en una etapa ideal de su carrera, tanto en la madurez, también aprovechando por ahí ciertas lesiones de otros jugadores, aprovechando el momento. Es un momento justo que él... No, es un momento con presión para él, que tiene que ganar, sabiendo que hay muchos por ahí jugadores de nivel que están fuera del circuito. Y es difícil conllevar esa presión y seguir ganando partidos todo el tiempo. Así que es súper meritorio. Y lo veo muy bien. La verdad que acá... ¿Es que puede llegar a ser el número uno? Puede llegar, realmente, para mí es el año que más posibilidades tiene. Te repito. Y encima Federer ahora anunció que no juega hasta Wimbledon, que es su principal rival. Rafa que está entre algodones porque está con muchas lesiones y defiende todos sus puntos de acá a tres meses. O sea, tiene una puerta abierta bastante importante. Ahora, bueno, transitar ese camino para llegar al uno es muy, pero muy, muy difícil. Pero es muy meritorio todo lo que viene haciendo. Son todos descomunales, pero Federer sobrepasa lo natural. Es un tipo que tiene un físico privilegiado, un talento descomunal. Suple por ahí la merma física con el talento. Y bueno, tiene muchísima experiencia. Tiene un armado de calendarios muy, muy bueno, en el cual descansa muchísimo. Y eso hace que cada vez que compita esté al 100%. ¿Qué es más fácil, la tele o el tenis? Es la tele, es facilísimo la tele. ¿Qué querés que te diga? El tenis tiene que estar corriendo todos los días. La preparación para el torneo yo ya no la podía aguantar más. La verdad que es muy exigente. El deporte de alto rendimiento es muy exigente. Tanto el tenis, el fútbol, cualquier deporte que sea de alto rendimiento exige tanto un nivel mental y físico y una destreza hasta hoy en día. La nutrición, todo, todo, todo te hace que no puedas desviarte un segundo de lo que requiere ser un atleta profesional. Y la verdad que trabajar en la televisión te tomas un cafecito al mediodía, podés viajar, podés divertirte y hacer las cosas que... Tienes que van a ganar a la gente. Sí, es divertir. Está bien. Es parte del proceso de mi vida y de lo que me toca vivir. Igual soy un agradecido a que la gente me quiera y me respete. Y bueno, por eso yo trato de devolver el cariño con alguna foto o lo que sea que me piden, siempre estoy disponible. Feliz cumpleaños. Te agradecemos un montón estos minutos y que estés disfrutando. Gracias, les agradezco. Y bueno, muchas gracias a toda la prensa Tandil por siempre entender, por siempre acompañarme y sobre todo a la gente que me quiere muchísimo.